Solo por única vez en el año, de preferencia en verano y de noche, los chalilos dejan su tradicional hábitat del bosque siempre verde de Chiloé para invadir con su irreverente revoloteo los hogares de la isla, marcando un punto de inflexión en la arraigada sabiduría popular. Bueno, acá en este segundo tramo seguimos analizando junto a don José Carc, como había la señorita Carolina Cerda, lo que fue este Nacional de Fútbol Femenino Ancú 2018. Esto, ya hemos dicho lo bien que fue organizado este evento, también el compromiso que tuvieron las delegaciones que vinieron y también el aporte de las autoridades y también de mucha gente que trabaja en forma anónima en estos eventos. ¿Qué queda pendiente, Carolina? ¿Qué queda pendiente como una mochila para el futuro? Porque cuando uno se conforma, la verdad que después... Claro, no hay que quedarse ahí. Exacto. Bueno, yo creo que la visión que tenemos nosotras como club es darle prioridad a las series que vienen, a las niñas. Claro. Nosotros tenemos la dicha de tener una serie infantil y una serie juvenil de niñas que vienen jugando fútbol. Y baby fútbol, claro. Y bueno, ahora hace poco nos concedieron el gimnasio que estuvo un año sin ser ocupado por diferentes problemas y ahora recién nos lo devolvieron al club deportivo. Entonces queremos aprovecharlo al máximo. Y como ya viene el invierno, igual para que las niñas tengan donde entrenar bajo techo. Ya. Así que yo creo eso, ahora enfocarnos en eso y a ver qué podemos organizar más adelante. Igual dan un poco de tiempo, descansar un poco y tampoco viciarlo cada cierto tiempo. Sería un error. Sería un error, claro. Dejar pasar un tiempo y a ver qué se puede hacer más adelante. Pero ahora enfocarnos en la serie, como club deportivo, en las series menores y en nosotras igual. Lo otro igual que queremos hacer es recuperar a las personas adultas que ya dejaron de jugar por no sentirse, o sea, no al nivel, pero en paridad de edad con las que están jugando actualmente. No sé si me entienden. ¿Algo serio en la futura o no? ¿Algo serio en la futura o no? Eso es lo que yo quiero. ¿Algo serio? Algo serio. Queremos enmarcarlo igual y hacerla participar en la agrupación de fútbol igual que... Que igual va a ser una competencia senior, juvenil y infantil, si Dios quiere. Usted, don José Carlos, como estuvo en la asociación senior, estuvo también en la asociación de fútbol y también, ¿cierto? Tiene experiencia. ¿Cómo es el despertar que ha tenido el fútbol femenino en Nancú? Porque ha sido grande, ¿eh? ¿Alguna cosa que...? Sí, pues yo, bueno, yo voy a ser sincero en esto. Yo hace dos o tres años atrás nunca me gustó el fútbol femenino. No lo veía con buenos ojos, yo te lo digo sinceramente. Pero después, con el tiempo, me he dado cuenta que sí, porque se puede apostar a igual esto, meterlo dentro de lo que es el devenir del Deportivo de la Comuna. Y ahora que he demostrado con crece en este nacional femenino que se hizo, organizado por el Deportivo Bonilla Damas, y yo tuve la suerte de estar todos los días ahí, y el nivel, yo creo que en muchos partidos se ve un nivel incluso superior al que uno ve en hombres. Muy bueno. Muy bueno. Entonces, hay uno, yo creo que hay, yo como dirigente, o como simple hincha del fútbol, está equivocado en mi visión. Y yo sentí uno como que fue un poco, yo fui un poco machista, yo siempre, yo siempre a la mujer la veía jugando vólibol o jugando básquetbol. Y a los varones, bueno, en el fútbol y el bébico. Pero ahora aprendí que las mujeres, igual, pueden desenvolverse bien dentro de una cancha de fútbol, como lo demostró este nacional que se jugó acá en Ancú. El barrio, ¿en qué se rinquece con esto, Carolina? ¿Cómo? ¿En qué se rinquece el barrio con esto? Porque ustedes van a tener un gimnasio que lo van a administrar ustedes, o sea, van a poder ustedes hacer su carga horaria, su entrenamiento, y también, me imagino, elegir la gente idónea que lo respalde. Bueno, yo creo que, aparte de lo que quedó demostrado, que podemos hacer como barrio, organizar un nacional. ¿Ya lo lograron? Ya lo logramos. Hacer participar más a la gente, yo creo que, así como el gimnasio estuvo de para harto tiempo, harto, harto, harto año, yo personalmente, personalmente lo aclaro aquí en Galtiro, yo quiero recuperar lo que era antes el barrio Bonilla. Yo, de por sí, no vivo en Bonilla, yo vivo en... Me crecí en Vista Hermosa, que... ¿La vecina? La vecina, claro. La población vecina. Claro, y hace, no sé, 15 años atrás, 15 años atrás, yo creo, 10 años atrás, el gimnasio albergaba un montón de campeonatos. Se llenaba todo, era lunes, miércoles, viernes, gimnasio, campeonato, campeonato, campeonato. Se hicieron Canadela, el de la Goleta Ancú, campeonato de básquetbol. Yo quiero que el barrio recupere eso, lo que era antes. O sea, no a lo mejor igual que antes, pero que se vuelva a ver que los vecinos van a mirar deporte. Hay un ejemplo, claro, Coche, el barrio La Ánima, por ejemplo. La Ánima jamás perdió su esencia, y ha tenido que proporcionarle básquetbol, ya sea en la Liga Sur, antiguamente en el Sexto Sur, después, y también en la Liga, ahora la Liga este, ¿cómo se llama esta Liga? La Liga TV, la Liga TV, claro. Y la Saza también. Y es un barrio. Es un barrio, pero muy bien organizado, pero ellos... Tienen un equipo profesional. Claro, han logrado eso. Y ha sido, gracias a un proyecto que ellos siempre han creído, o sea, han creído siempre que el barrio, si se fortalece, se fortalece también todo lo que es Valdivia. Yo creo que si Bonilla no pierde su esencia, como población, como tal, y escucha a su gente más madura, o que estaba antes en esto, porque acá siempre en todo orden de cosas hay estos males necesarios y males no necesarios, en cualquier actividad. Yo creo que la Bonilla tiene que partir por eso, no perder su esencia como tal, y aportar a un crecimiento integral. Ya a lo que voy, pongámosle, como decía la Carolina acá, empezar por el trabajo formativo con los niños. Niñas y niños, porque Bonilla no solamente es femenino, igual es masculino. Entonces, no perder esa esencia. Y pueden trabajar y apostar a varias disciplinas deportivas. Ahora que van a tener un gimnasio, o tienen un gimnasio bajo su administración, o no van a tener, pueden hacer muchas disciplinas deportivas. Incluso pueden abarcar no solamente el área deportiva, sino que pueden abarcar lo que es la parte social y cultural. Y ahí puede ingresar esta gente que a lo mejor ya no chutea una pelota o no lanza una pelota, sino que pueden integrarse como socios cooperadores, o pueden tener su espacio por último para ir a jugar un juego de brisca, un juego, no sé, un juego de ludo, la señora ir a hacer un poco de zumba, de todo, todos que tengan su espacio dentro del deportivo. Yo creo que ahí crecería en forma integral como tal. ¿Como hogar? Claro, como población, porque una población tiene que no solamente ver la parte deportiva, sino que tiene que ver el otro crecimiento, que vayan de la mano creciendo. Y ahí se va. Yo creo que ahí sí se puede fortalecer y ser... Yo creo que para mí, sinceramente, para mí la bolivia ya es una puerta a la comuna. Pero sería mejor todavía, si crece. Vamos a aquello también, Carolina, digámoslo, en esta política que se ha hecho en los barrios, en todo Castilla y Ancú, en diferentes barrios, ¿le ha traído beneficio a la bonilla? La población que se ha hecho en todos los barrios se han hecho miradores, se han hecho cosas, o no ha llegado todavía a la bonilla eso. Sí, sí, con el Quiero en mi barrio han logrado hartas cosas. Claro, porque ha sido una política integral. Sí, el Quiero en mi barrio abarca todo el sector, San Valentín, Vista Hermosa, Goleta Ancú, Goleta Sebastiana, alarmas comunitarias. No, si el sector está bien con ese proyecto de Quiero en mi barrio, han mejorado hartas cosas en el sector. No hay nada que decir. En movilización el sector está bien, hay líneas de... Pavimentación, pavimentar. Yo creo que falta una sola calle para pavimentar, que es la... ¿Cómo es que se llama la...? Al final que está la... Yo anduve recorriendo hasta esta conversación con la Carolina y Don José, hay unos juegos que son extraordinarios, juegos para los niños. Incluso ahí en la Goleta Sebastiana colocaron una mini cancha para jugar básquetbol. Muy hermoso. Sí, no, se han hecho... Han arreglado la multicancha de la Vista Hermosa, el centro... Ahora el último es el centro comunitario, el mismo gimnasio, ahora están... Parece que quieren pedir más juegos para los niños, algo así me comentaron los vecinos. Pero no, el barrio está súper bien, yo no tengo nada que... Y también hay una puerta de la fundación que hay ahí, la fundación íntegra. Claro. Al que los niños lleguen ahí también... O sea, está estructurado muy bien el barrio. Claro. No, no, si... Él quiere mi barrio y ha hecho hartas cosas. No, no hay que desmerecer eso. Y la otra que le dio un estatus igual diferente, yo creo, y le dio más... Es la llegada de la universidad. Claro. El barrio universitario. Sí, y hay varios colegios. El barrio universitario. Increíble, la gente no lo ve a veces, pero eso le levanta considerablemente el estatus a la población. Yo creo que... Yo creo que... Bueno, por... Pero el sector alto está lleno de colegios, porque tú miras, está el Darwin. Sí. Está el Darwin. El San Juan. El San Juan. O sea, el sector tiene para nutrirse de... Vamos a hacer un proyecto deportivo, tiene para nutrirse con niños y niñas. Y cerca, cerca, hay como cerca... O sea, bien... A menos de 100 metros de gimnasio hay como dos colegios. Claro, claro. Sí, sí. Por eso yo creo que ahí se... Yo creo que si la autoridad lo ven por ese lado, y yo creo que la apuesta tendría que ser esa. Empezar, como lo dijimos en el primer bloque, empezar a apostar más en el trabajo de las poblaciones. Hay donde verdaderamente Ancú toma vida en las poblaciones. Así como ya se están acercando a las poblaciones, bueno, porque yo igual ayer me alegré cuando escuché que en la 22 de mayo igual el municipio igual le está echando una mirada profunda y quiere hacer algo nuevo con los vecinos, con la gente joven. Es bueno eso. Es bueno que ojalá todas las poblaciones vayan creciendo dentro de sus posibilidades, pero con el apoyo de las autoridades de turno. Guiarlos, hacer un trabajo en común, un plan de trabajo en común, pero donde sea escuchado el vecino o la vecina, que no le impongan, sino que sea una conversación, una mesa abierta donde ellos escuchen lo que los vecinos quieren. Y dentro de las posibilidades del gobierno turno, en este caso el municipio, si se puede hacer, que se haga. Y es una manera de integrar a todos. Y uno no se da ni cuenta cuando, mira, lo que hizo Bonilla lo está haciendo el 22 de mayo, lo está haciendo Pudeto, lo está haciendo Fácil. Y eso es bonito. Yo creo, no sé, esa es mi opinión. ¿Cómo ha sido la respuesta de los clubes que iban a jugar acá, después de que ya pasó la fecha, digamos, de competencia? No, a todos se fueron muy agradecidos, de la hospitalidad y todo. Yo como lo conversaba, nosotros el año pasado, claro, el año pasado en enero, fuimos Bonilla, fue a representar a Ancúa Canabel, a Nacional, que fue en Penco. Y cuando llegamos nosotros allá, nos encontramos con mucha sorpresa. Yo creo que la mayoría de los equipos que salen a jugar para afuera, cuando llegan, esperan, no sé, porque todo sea fantástico. Y no es así. Y no es así. Nosotros llegamos y de partida nos quedamos en un colegio. Y llegamos, primero llegamos, no sabíamos dónde teníamos que ir. No teníamos un punto de referencia a dónde llegar. Después nos encontramos con la sorpresa que no era un internado, era un colegio y nos estaban esperando con 10 colchonetas de esas de 50 por un metro y éramos más de 20 personas. después unos baños inmundos. Entonces, ya después gestionábamos por acá, por acá, porque nosotros no íbamos a volver. Es una pregunta, Carolina, ¿por qué Canadela ha sido tan castigada en recibir recursos? Porque Canadela, décadas atrás, era la privilegiada para recibir recursos. Hoy día es castigada. Sí, ahí sí que yo no tengo idea qué pasará. Es que yo creo, es que de partida Canadela no te aporta nada a ti para, es solo el nombre. Claro. Entonces, yo creo que el equipo o la ciudad que lo organiza tiene que velar porque todo funcione. Pero el nombre es canal deportivo laboral. Es que, Juan, disculpa, disculpa. Bueno, yo lo que tengo entendido es lo que he leído. Canadela nació en la época de la dictadura. No nos olvidemos. Entonces, de esa parte a hoy día, gracias a Dios, ha llegado la democracia. Entonces, yo creo que un ente que nació bajo la dictadura militar, por muy deportivo que sea, es verdad, se ha castigado. Pero no tiene culpa la gente que hace la actividad deportiva o física. Entonces, yo creo que ahí habría que hacer una pequeña, no sé yo, separación. Yo pienso que por ese lado va. Porque Canadela es a nivel nacional. Si uno ve los boletines, los libretos de Canadela, yo tengo, incluso al gimnasio fiscal que nos está el final Mario Águila, que en paz descanse, a nosotros llegaba la documentación de Canadela, boletines, informativos, de la actividad que hacía Canadela durante todo el país, durante todo el año, en todo el país. En toda la disciplina deportiva, no solamente barco ni fútbol. Pero nació bajo ese gobierno, me han dicho. Está bien, pero a lo que yo veo, por ejemplo, que Canadela representa la parte laboral de la gente, ¿cierto? O sea, son al trabajador, al trabajador o a la trabajadora. A lo que voy yo, que más al margen de la visión que se tenga de lo que es Canadela, el aporte debería existir. Claro, sí o sí. Sí o sí debería existir. Porque se está aportando a gente que trabaja. No es... son trabajador y trabajadora. O sea, y si ahora ustedes están apostando a una cosa que ni siquiera va a ser muy difícil que tengan recursos, pero sí la visión es clara de que van a empezar a invertir en los menores. En los menores, obvio que recursos no van a llegar para hacer competencias, digamos, a nivel de Canadela, pero sí están sembrando para que a futuro el fútbol o el EIFU en Canadela tenga peso. Y yo creo que en ese sentido debería de una visión distinta. Es que Juan hoy día Canadela es el último, el único canal o la única vía para que el fútbol femenino, en todas sus edades, pueda participar con sus pares del otro país, de otras comunas. Está más adelantado que el resto. Claro, en ese sentido, con esa visión sí. El problema es que, bueno, después queda el criterio de las autoridades de turno, pongámosle, gracias a Dios, Cano Bonilla dio la opción de organizar un nacional acá, tuvo acogida en el gobierno municipal, en este caso de don Carlos Gómez y el Honorable Consejo Municipal. ¿Alguno se arrestó o no? No. ¿No? No. Todos los consejos. Todos estuvieron ahí. Nosotros estamos agradecidos de ellos y los departamentos, en el caso de IDECO, el mismo administrador municipal. A nosotros se nos abrieron todas las puertas por ahí y por ahí. Siempre se tuvo una acogida cuando se fue a pedir cosas que no teníamos. Incluso nos asesoraron muy bien. Así que en ese sentido nada que decir. A veces hubiese sido lo contrario, igual íbamos a decir acá. Pero uno no puede conocer esto. A nosotros se lo abrieron todas las puertas y fue importante, como lo dije en el primer bloque, el aporte del consejo municipal. Yo primera vez que veo que un consejo municipal se involucra tanto en una causa deportiva como esta. ¿Ya? Así que fue importante. ¿Y qué le pasó competir cuando Anjusta estaba jugando la vida en los play-offs y usted estaba a la par haciendo su competencia laboral? Claro. Igual estaba, o sea, de hecho nosotros no, en lo personal a mí no... Sí, yo entiendo. No nos importaba mucho porque igual estaba enfocada en eso. Pero igual estábamos medio complicados por el tema del público, pero al final... Respondió. Respondió. Igual ese día estuvo malísimo, malísimo, malísimo. Le tocaban dos días malos. Sí. Pero que las niñas de Calama estaban fascinadas con la lluvia. Claro, me habían visto nunca lluvias casi. Estaban fascinadas, ¿no? Igual se jugó el campeonato con un promedio que no es malo, para ser femenino, de casi 200 personas por día. Un promedio más o menos así, un poquito. Entonces, no fue malo o menos, si tú lo ves por ese lado. A pesar de que el clima fue un poco adverso. Y luego te faltó un poquito más de difusión igual, si eso fue el tema. Hubieron detalles que igual se nos acabaron, como dice la Carolina, la difusión. Es que son inversiones que haces previamente y cuando usted no tiene los recursos es complicado decir, vamos a hacer esto, si no se sabe, si se va a poder cubrir. Sí, claro. Pero yo creo que esto va a servir para... Yo tenía claro que usted quería transmitir los partidos. Y no pudieron, porque lo tenían claro si tenían el recurso o no. Y yo le dije que fue más responsable, que ha dicho háganlo y después no pude cumplir. Claro. Es que yo creo, Juan, esto... Bueno, yo he trabajado en muchos medios de comunicación. Me ha tocado ser panelista y yo creo que igual hay que... Le falta un poco de división a los medios de comunicación en ese sentido. Todo nos puede girar una sola actividad. Todo el campo deportivo comunicacional que hay en la comuna nos puede solamente basarse en una actividad que es el básquet. Yo creo que acá... Yo creo que el deporte crece ¿cuándo? Cuando tú difundes la actividad. Como se hacía antiguamente, me acuerdo, antiguamente el día sábado se transmitía el mejor partido de fútbol de la jornada. Lo transmitía el señor Elmundo Johnson. Después lo tomó Júber Almarque, en un momento dado lo tomó Luis Ojeda y así. Y después este chiquito Mario Montes. Que en algo ayudó a levantar el fútbol. A que la gente, por lo menos, se dé el tiempo de escuchar los partidos. Yo creo que eso falta igual acá un poco más de eso. Que la gente que está a cargo de difundir el deporte en la comuna no se involucre tanto con una sola actividad. A todos nos gusta el básquet, pero igual tenemos que pensar... Porque después para hacer la crónica, para hacer la crítica, somos buenos. Yo creo que... Yo digo que juega al revés. Yo digo que acá el que nos está de apostar a la gente es el auspiciador. Puede ser. Sí, es que sin auspiciador no puede... Y el auspiciador va a todo, lo tira a todo donde se escucha. Los partidos bajos. Estoy de acuerdo con usted que he equivocado, pero lo hace ahí. ¿Me entiendes? Desde el ABS-1, digamos, hasta el último. Todos creen que si se escucha en el partido de vasco, creen que va a tener una diferencia distinta. Pero bueno, Carolina, hablando más de lo que fue el evento, todo esto que uno ve como problema, no fue un problema. El evento salió adelante. Usted tuvo la credibilidad de las autoridades, tuvo el apoyo del Consejo Municipal, tuvo quizá lo más importante, el apoyo de su gente y del público. Claro. Claro, no, sí. Estoy muy agradecida de mis compañeras, aunque suene medio de mis... O sea, compañeras y amigas, porque venimos trabajando de años. Ya. A lo mejor no tan organizadas, pero, no sé, 15 años, en el mismo grupo. Y eso, estoy muy agradecida de ellas, de mi equipo de trabajo que fue en el Nacional, de la Llanes, de la Llanes Millao, de la Viviana, de la Teresa, de la Marcia, de las señoras de la cocina, que se portaron un 7. Porque uno tenía que buscar gente que sepa cocinar a grande cantidad de personas, porque uno tiene que fijarse en eso, igual no saca... Uno buscar a una persona que cocine en su casa no es lo mismo. Tiene que... Hasta ese detalle nosotros nos preocupamos. Claro. A las chiquillas que estuvieron en las boleterías, a mi mesa de control y a estadista, a mi directiva de la agrupación femenina, que igual me apoyó, estuvieron ahí ayudándome. A don José, su señora, que igual se integró. A Víctor, al cuerpo técnico, hasta el chico que se incorporó después, igual el preparador de arquera, que igual a Ricardo, al quinesiólogo, a los quinesiólogos de la corporación que estuvieron ahí con nosotros, igual ayudándonos. Muy bien. Sí. A la Camila, que fue la ayudante de Víctor, a las chicas de la selección, a nuestros refuerzos. Y tuvimos 5. 3 de Castro y 2 de Puerto Montt, que fueron a Porte. Y a un montón de gente que aún no se les va igual. A mi familia, a mi pareja, igual, por estar conmigo esos días. A mi hijo, que igual estaba conmigo ahí. Porque ese día uno desaparece, desaparece de... Pero salgamos del agradecimiento y vamos a la dura. Ya. ¿Qué concepto le vertiría a usted a la primera autoridad, después de este evento? Bueno, yo creo, o sea, no sé si una crítica o... Yo creo que debería, así como le dan espacio a los hombres para tener uso de estadio, gratis. ¿Por qué no darle un par de horas a los equipos femeninos que... Yo creo que hay uno, me parece que tiene... La igualdad de género, dice usted. Excelente pregunta. Y excelente respuesta. Nosotros, como Club Bonilla, pagamos horas. Salgan horas. Pagamos horas. Ahora, para entrenar a la selección no tuvimos uno que otro problemita por ahí, para qué mentir. Pero sí tuvimos estadio gratis, para entrenar a la selección. Pero por qué no... No sé, dividir el qué... No son muchos los equipos femeninos, no. ¿Por qué no? Ya a ver, dos horitas o tres horitas a la semana, vamos turnándonos. Usted quiere un equipo, no sé, por tres días a la semana, un día un equipo, un día otro equipo, un día el otro equipo. ¿Para qué ser egoísta también, si nosotros no somos egoístas? Pero por qué no ser parejo ahí. ¿Para tener precios populares usted, una vez que ya empiezan a administrar el gimnasio de la unilla? Sí, es que lo que pasa es que el tema del gimnasio... ¿Por qué tiene que autofinanciarse? Sí, tenemos que autofinanciar. Lo que pasa es que el gimnasio... No, es gimnasio. Es una multicancha tellada. No quiero... ¿Qué tal, güey? Es que retrocedimos años luz con el piso cemento. Nosotros cuando tenía... O sea, cuando estaba el gimnasio, era piso madera. Tenía galería. Tenía camarín. ¿Por qué se cayó ese gimnasio? Hagamos una pregunta, digamos... Yo creo, personalmente y haciéndome responsable, que le voy a decir, yo creo que por una mala administración anterior. Sinceramente, que pudieron haber hecho muchas cosas. Cuando ya empezaron a ver que el gimnasio estaba deteriorado, ¿por qué no postularon a proyectos de mejoramiento? No sé, por una cosa así. O así como ingresaba recursos, ¿por qué ellos mismos no lo arreglaron? Don José. ¿Qué mensaje le haría a usted a la autoridad? Usted, que es un hombre más de... Tiene más claro todo el averiguo, digamos, también en el sentido de que usted está todo el día en el gimnasio. Me gustó la franqueza de la Carolina. Y creo que con franqueza se avanza. Yo pienso, Juan, que yo sé, bueno, lo he dicho varias veces, incluso en conversación con el mismo alcalde de la comuna de hoy día, yo creo que cuando se inicia el año, yo creo que estamos, todavía estamos tiempo, estamos en marzo, juntarse todos los entes que hacen deporte en la comuna y escucharlos. Y que la gente no tenga miedo a hablar ni a decir, en esto se está equivocando, señor alcalde, en esto usted está acertando. Ojo, hay que dejar claro, sí, muchas veces no es la culpa de la autoridad que está a cargo. A veces los mandos medios que nos saben ejecutar o nos tienen la visión de ordenar la casa. Yo creo que el deporte acuditano tiene que ordenarse. Y si hay una oficina de deportes, si hay una persona a cargo del deporte en la comuna, tiene que juntar a todos los entes, a toda la gente que hace deporte en la comuna. Y hay que ordenar, y hay que opinen y que digan, mira, el pititorio del fútbol de dama es el siguiente, del vasco laboral es el siguiente, del fútbol vecinal, del señor, esto. Y hay un informar criterio y de ahí hacer un plan de trabajo anual, que vaya en el tiempo, algo cronológico. Pero eso no se ha hecho nunca. Una vez se intentó hacer, pero no se llevó nunca a un puerto feliz. ¿Por qué? Porque no sé cuál es el temor de juntar a los entes deportivos y hacer un plan en conjunto durante todo el año. Para no estar peleando y no estar chocando con estadios, con gimnasios, que a este le dan gratis, que a este no le dan gratis, que este, mira, este tiene más, hace mejor estos lobbies con el que está a cargo de la oficina de deportes, por eso lo consiguen. No. Si tú tiras las cartas a principios de año y las dejas bien claras, o se marca la cancha de básculo de fútbol bien marcadita, yo creo que no le da este problema. Y no solamente yo lo he escuchado de la persona de Carolina, que está a cargo del deporte femenino, sino he escuchado en varios dirigentes. Lo que pasa es que muchas veces el dirigente tiene miedo de decir, o dar a conocer sus necesidades. ¿Por qué? Porque piensa que después va a ser castigado o va a ser marginado. Entonces hay que perder el miedo. Yo creo que eso le ha faltado a lo mejor a la primera autoridad, al señor Carlos Gómez, o al que está a cargo del deporte. Entonces, ya, tal día no va a juntar, y vamos a ver, ¿en qué podemos mejorar esto? El uso del estadio y del gimnasio, o los de los gimnasios o los del estadio. Bueno, síndrome, estamos despidiendo de don José Alcalde de Carolina, solamente yo voy a dar un mensaje antes de eso, sobre esto. Yo tuve la suerte de estar en un sudamericano en Valdivia, el primer sudamericano que se hizo en Valdivia, y donde el señor Azul Mendi era presidente de la Valle. Y fui, y era menor de edad, y fui invitado como si fuera una autoridad. También, me tocó, ¿cierto?, por esas cosas de la vida, me toca ver ahora. Veo los dirigentes de los clubes. Yo con ese señor Kuzman, era un caballero, hoy día no es lo mismo. O sea, los clubes han perdido su rol. Valdivia ya no es la capital del básculo, a lo mejor lo es por la cancha que tiene. Pero también, como se ha equivocado a Valdivia, también se ha equivocado a Ancú. No podemos estar dando el mensaje por chat a Ancú, a Valdivia, a los ancuitanos. Yo le diría que si hay dos capitales en el básculo son Valdivia y Ancú. Valdivia por historia, porque fue primero en ser, digamos, la que fue siempre castigada, digamos, fue Ancú. Pero también los dirigentes no cooperan en esto. O sea, ningún dirigente trata de rescatar la memoria del básculo de Ancuitano. Y yo creo que ese respeto, que a veces se faltan como barra, y después, digamos, cuando empiezan a decir cosas que son verdaderas tonteras, porque yo creo que en el fondo, ni Valdivia ni Ancú se entropecen en ellos mismos cuando quieren organizar algo, pero sí los dirigentes, ¿cierto?, o ya sea de Valdivia o de Ancú, se desubican. Yo le diría que la verdad es eso. O sea, no busquemos culpables de algo cuando uno fue también responsable de lo que pasó. Y yo creo que más allá del comportamiento de la gente, de la masa que da a los partidos, también tenemos que también dar mensaje de mesura a los que son autoridades o dirigentes de los clubes, tanto sea de Valdivia como de Ancú. Creo que las dos que se llaman capitales del básculo del sur de Chile, las dos quedaron en deuda. Son una por responsables dirigentes y cuerpos técnicos, y la otra quizás porque tuvieron cosas que no les favorecieron en el último momento. Nos estamos despidiendo, don José, señora Carolina, agradecida de haber venido al programa, y la verdad que me siento grato de saber de que un barrio como la población Bonilla, ¿cierto?, y todo el sector que está de arriba, fue capaz de organizar un evento nacional, y digámoslo, valoró a la mujer. Y eso es importante. La mujer hoy día fue valorada en este evento deportivo. Gracias. Estamos viendo. Gracias a usted. Solo por única vez en el año, de preferencia en verano y de noche, los chalilos dejan su tradicional hábitat del bosque siempre verde de Chiloé para invadir con su irreverente revoloteo los hogares de la isla, marcando un punto de inflexión en la arraigada sabiduría popular. Hoy, como en la noche de los chalilos, centramos nuestra atención en el aporte de aquellos hombres y mujeres que, sin proponérselos, han dejado huella al servicio de sus comunidades. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!